Porque esto ameritó primero a que todas sus prácticas de penitencia fueran supervisadas por su confesor. Era su coach, era su asesor de penitencia. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Gustavo's World y otra vez, con el señor Rafael Aita, más conocido como Capitán Perú. Y aquí están con su co-anfitriona, Burbujita. ¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar, como estamos en agosto, y tuvimos la gran idea de hablar de una santa peruana que es muy popular en todo el mundo, en las Filipinas, sobre todo en las Américas. Se dice que es la patrona de las Américas y las Filipinas. Que es nada más ni nada menos que Santa Rosa de Lima. ¡Bienvenido, Rafael! Gracias, sí. Además, tan importante recordar el día de hoy por qué Santa Rosa la consideramos una santa, ¿no? La primera santa de América. La Rosa de América. ¡Oh, guau! ¿Es la primera santa de América? Es la primera santa de América, así es. ¡Interesante! Así es, ¿no? Y por eso se le considera la patrona de América y de las Filipinas. Tiene una gran devoción, no solamente en el Perú, incluso fuera del Perú también. Hay que saber aclarar que el día de hoy Santa Rosa es muy malinterpretada, es muy malentendida. Y yo me río porque ahí estamos, exacto, hay tanto que cubrir de esto. Vamos al grano. Espérate, espérate, ¿por qué le dicen Santa Rosa? Empecemos ahí porque, antes de ir ahí, Santa Rosa porque, creo que porque era muy bonita, ¿no? Y porque había muchas rosas en su casa, ¿o cómo era la cosa? Su rostro. Su nombre es Isabel Flores de Oliva y su mamá le decía Rosa. ¡Ah, ok! ¿No? Le decía Rosa porque... y por el color de su rostro. ¡Ya! Además, en aquella época esto se ha perdido el día de hoy, pero cuando te confirmabas, te ponían un nombre de confirmación. ¡Ya! Distinto a tu nombre de bautizo. Interesante, ajá. Y en el caso de Santa Rosa, quien la confirmó fue el arzobispo de Lima, que era en esa época Santo Toribio de Morovejo. Él mismo le pone el nombre de Rosa en confirmación. En el caso de ella, pues, el día de hoy no se ha entendido su... su devoción. ¡Ya! Sus prácticas de penitencia. Espérate. Eso es porque hay mucha gente, nosotros que hemos vivido... o sea, tú vives en Perú, yo viví en Perú y fui a la casita. Expliquemos por qué traemos esto, ¿no? O sea, hay muchísimo... a ver... ¿Cómo va al convento de Santa Rosa? ¿No? ¿Es donde era la casa de ella o donde ella estaba como monja? No, ella no era monja. Wait, ¿qué? ¿Ella no fue monja? No, ella no fue monja. No, espérate. Toda la foto de Santa Rosa está con un hábito, tipo monja. Es el hábito de terciaria. ¿Qué quiere decir eso? Un laico consagrado. Es un laico, pero que ha decidido no casarse y que ayuda a la iglesia. El día de hoy también existe. Hay muchos laicos que son consagrados. ¡Guau! Es que interesante esto. Ok, espérate. Entonces, cuando uno va al convento de Santa Rosa, lo más icónico es el pozo y hay como una pequeña estructura construida de ladrillitos de adobe, que es muy chiquito, y que con las justas una persona puede entrar, se mete, y queda... ¿Ah? La ermita. La ermita se llama, ¿no? Entonces la persona queda como, o sea, no se entra, eso era para ella, y te quedas como encerrado, pero es como, no quiero decir como una cajita de perro, pero de ese tamaño, o sea, es como que bien chiquita. O sea, no es para estar, o sea, tú no entras ahí para estar cómodo. Así es. Entonces, hay muchos mitos que dicen que ella, digamos que era sádica, o algo así, porque se autoflagelaba, se penitenciaba, sufría mucho, y dice que era, en nombre, o sea, no quiero caer en energía, pero dicen que era, no sé ni para qué, o sea, y eso que... Vamos a explicar. Yo sé, yo sé, yo sé. Vamos a explicar esto, ¿no? Primero, si bien ha sido conocida el día de hoy, por todo esto que mencionas, en realidad, sus virtudes que se valoran, en palabras del Papa Benedicto XVI, fueron su caridad, su oración, caridad porque ayudó mucho a los pobres y a los enfermos, ella atendía a enfermos que no tenían acceso a hospitales, ¿no? Por eso se le llamaba, pues, la enfermera de los desamparados. Oh, no sabía esto tampoco. Así es. Recordemos que en esa época existía un hospital para españoles y un hospital para indios, pero no existía hospital para afroamericanos. Entonces, ella los recibía y los curaba. No, entonces, era una persona, y también a los pobres lo recibía, dejaba de comer. Era una persona muy caritativa. Qué linda, ajá. Y, además, era una persona muy mística. Mística en el sentido de la oración. Cuando entraba en oración, se comunicaba con Dios. Estos son sus, digamos, principales características, ¿no? Sus principales dotes que la han llevado a la santidad. Ok. Lamentablemente, el día de hoy, en una sociedad, pues, hedonista, en una sociedad que solamente busca el placer inmediato, más resalta las prácticas de penitencia que ella realizaba. Y que por eso muchos dicen, ah, pero esto no es digno de una persona que se acuerda, esto cae en el masoquismo. Claro, eso es lo que decían, que estaban locas, ¿no? O sea, son rumores. O sea, que hoy no lo entendemos, pero, ajá. No, no solamente son rumores, ¿ah? Porque se llegó a decir eso en la época. Oh, ajá. Y qué bueno que haya sido dicho. ¿Por qué? Porque esto ameritó, primero, a que todas sus prácticas de penitencia fueran supervisadas por su confesor. Entonces, el confesor le decía, ya, esto, esto, por ejemplo, no hagas. Esto no hagas. No hagas una práctica que llegue a dañarte, que llegue a sacarte sangre, que llegue a lastimar. Si vas a hacer un ayuno, que sea solamente hasta este momento. O sea, la orientaba. Era su coach. Era su asesor. Era su, espérate, su asesor de penitencia. Su asesor de penitencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, también buscaron a un médico que le evalúe. Pero aquí el médico, o sea, justamente para descartar si se trataba de un problema de sadismo mental, o de masoquismo, perdón. Sí. O si realmente era una práctica de devoción y de fe. Ya. Fue diagnosticada por el doctor Juan del Castillo, de aquella época, la cual examinó y dijo que no tenía ningún problema mental, que era una persona perfectamente sana y que todo lo que sí era parte de su devoción. O sea, entonces podemos, o sea, que esta es la parte donde la gente que no la conozca, porque yo sí sé las prácticas que ella hacía. O sea, ¿podrías enumerar prácticas de autopenitencia que ella hacía? Por ejemplo, ayunos. Ya. La otra era la ermita, que es entrar a este pequeño lugar muy cerrado para orar. Ya. La otra era la autoflagelación. Ya. ¿No? Entonces, claro, el día de hoy esto se... Espérate, falta otra. Yo como peluquero... Faltan varias. Ah, la de peluquero. Ah, ajá. O sea, que se ponía como rolos o ruleros de hierro muy pesados. A ver, esa es una. Ya. Pero eso lo hacía para no quedarse dormida. O sea, algo que ella lamentaba mucho, que de repente a todos nos ha pasado. Ya. Es que cuando estamos rezando nos quedamos dormidos. Ok. Entonces, para evitar que cabecee, se amarraba el pelo a un clavo. Entonces, cada vez que cabeceaba, fue que le jalaba el pelo. Oh, o sea, ese era el famoso... Ok, ya entendí. Ok. No olvides suscribirte y darle notificaciones. Eso es clicando en la pequeña bella. Comenta todo lo que quieras. Si te gustó el video, por favor, dale a like. No olvides suscribirte a la comunidad. Y también, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y si quieres seguir adelante y compartir este video en todas tus redes sociales, compartir el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.